Estudiantes del Instituto Superior de Lenguas, dependiente de la Facultad de Filosofía de la Universidad Nacional de Asunción, que realizan una guardia en el predio de la institución desde el viernes, sostuvieron que no dejarán el lugar hasta que se concreten todos sus pedidos, uno de ellos la renuncia de la decana. La postura de los estudiantes de filosofía, el ISL depende de filosofía también, que vamos al paro estudiantil hasta que Froilán renuncie, Amarilla renuncie y nuestra decana también, María Angélica González de Lescano, ella también tiene que renunciar y estamos pidiendo el cambio de los estatutos también y no a lacones. La representante universitaria también señaló que preocupa las contradicciones existentes en torno al lugar donde se llevará a cabo la asamblea por parte del Consejo Superior Universitario este martes a las 8 y 30 horas. Hay demasiada contradicción, están diciendo que va a ser acá en el exrectorado, donde está posgrado ISL, pero el comunicado oficial en verdad dice que va a ser en San Lorenzo, en el campus de San Lorenzo, y después al final desbocan porque supuestamente aceptaron la renuncia de Froilán un domingo, día no hábil, sin previo aviso. Eso no puede ser. Ellos tienen que mantenerle bien informado a la ciudadanía. Asimismo aprovechó la oportunidad para pedir el relevo en el resguardo de la institución ubicada sobre la avenida España. Casi siempre somos los mismos los que nos quedamos a dormir, entonces durante el día por lo menos necesitamos gente que venga a hacernos el apoyo a quedarse unas horitas acá y mientras que nosotros nos vamos, nos bañamos, nos turnamos un poco. Con imágenes de Fernando Altamirano, informo para BC Color, Verónica Burgos.